Acobado al estaño de tu sangre Puedo ver que vienes hacia mí El pelo al viento suelta la sonrisa Y todo a tu paso sonreír Y estoy yo como de fiesta desnudando el corazón Espero el beso que es hada de tu calor Y todo el tiempo porque el tiempo no importó Si no te veo el día pierde su color Mi Dios porque se marchitó Como una novia al viento tu figura Baila su danza de lucianil Va despuntando el día simplemente Por el milagro de existir Y estoy yo como de fiesta desnudando el corazón Espero el beso que es hada de tu calor Y todo el tiempo porque el tiempo no importó Si no te veo el día pierde su color Mi Dios porque se marchitó Y estoy yo como de fiesta desnudando el corazón Y estoy yo como de fiesta desnudando el corazón Y estoy yo como de fiesta desnudando el corazón